2 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barrio Este es el comunicado médico oficial del club sobre la operación de Marc Bernal. El chaval se pierde prácticamente un año de competición. Vamos a por ello. Pues bien, Marc Bernal, operado de su lesión en la rodilla. El centrocampista dijo adiós a la temporada en Vallecas y se estima que esté unos 12 meses, es decir, prácticamente un año de baja. Marc Bernal ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana para tratar su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación en el menisco externo. La operación la ha llevado a cabo el cirujano Juan Carlos Muñao bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça en el Hospital de Barcelona. El club añade además que el tiempo previsto de recuperación es de 12 meses. La intervención se ha llevado a cabo 13 días después de su lesión que se produjo el pasado 27 de agosto en el estadio de Vallecas frente a Rayo Vallecano. Un encuentro correspondiente a la jornada número 3 de la liga. Esta estaba prevista para el pasado miércoles día 4, pero la inflamación todavía continuaba y se optó por esperar unos días más. El doctor Muñao ya fue el encargado de operar a Gaby y a Alexia Putellas de las mismas lesiones. En el caso del futbolista de los palacios ya está entrando en la recta final de su recuperación, mientras que la capitana del Barça femenino ya juega con total normalidad. Pues bien, este es el comunicado oficial del Barça sobre la operación de Marc Bernal. Marc Bernal operado de forma satisfactoria de su lesión del ligamento cruzado anterior del menisco externo de la rodilla izquierda por el doctor Juan Carlos Muñao con supervisión de los servicios médicos del club. El tiempo de recuperación previsto es de 12 meses. Esta operación como sabemos es muy similar a la que sufrió el de los palacios y se seguirán las mismas pautas, es decir, no querer recortar plazos, sino conseguir que la rodilla esté al 100% para cuando vuelva a los terrenos de juego. Marc Bernal se había convertido en el pivote del nuevo Barça de Flick a pesar de no haber cumplido la mayoría de edad. El técnico alemán había apostado por él tras una gran pretemporada y fue titular en los tres primeros partidos oficiales del curso liguero. A pesar de este duro revés, el Barça optó, como sabemos, por no ir a la desesperada al mercado de fichajes para suplir la baja de Bernal. Tal y como dijo Hans y Flick en rueda de prensa, hay dos alternativas y ambas son de la casa. Marc Casado y Eric García, aparte de Pau Prín del filial. Sin embargo, otros dos futbolistas que en estos momentos están de baja, también podrían actuar en dicha posición perfectamente. Y son, como sabemos, Frinky de Jong y Andreas Christensen. Puro pensándolo de manera fría, te das cuenta de que esto, lo que pasó con Marc Bernal, no es solamente fruto de mala suerte. Aquí hay cosas que estamos haciendo mal. Y esto pasó, pues, con Gabi, con Asufati, con Dembélé, etc. A lo mejor estamos cargando de responsabilidad a chavales que todavía no están preparados para llevarla. Es que si tú analizas detenidamente cómo se ha producido la lesión de Marc Bernal, y te das cuenta que, si tú, por ejemplo, entiendes de fútbol, te das cuenta que es una entrada, la entrada que hizo, pues, es perfectamente evitable. O sea, podía haber entrado de otra manera y, a lo mejor, no se hubiera lesionado. O sea, entrando con dos pies en vez del pie izquierdo solo, pues, a lo mejor no se hubiera lesionado. Y se vio claramente que es una entrada de un jugador que todavía no tiene experiencia en la élite. Y yo no culpo al Barça de esto porque el Barça, pues, económicamente, por desgracia, no estamos bien. Y Hansi Flick, pues, está obligado a utilizar chavales del filial porque todavía no tenemos dinero para fichar a jugadores top como otros equipos. Pero una cosa no quita la otra. O sea, estamos tirando a chavales menores de edad, 17 años, futbolistas que todavía no tienen ni la mayoría de edad, prácticamente a los leones. Y yo estoy bastante preocupado sobre este tema. Yo pienso en la Minga Mal, que todavía tiene 17 años, y es el mejor jugador del Barça con 17 años, y le estamos cargando de responsabilidad en el número de partidos con el Barça, con la selección, y el chaval, a lo mejor, llegará un día de que va a decir aquí, hasta aquí, hasta aquí he llegado. Yo no puedo más. Es que la Minga Mal no tiene la necesidad, por ejemplo, de jugar la pachanguita de la UEFA de la National League. Es prácticamente evitable. Y recordemos, si recordemos la lesión de Gabi, pues pasó en un partido que Gabi no tenía necesidad ni de jugarlo porque España no jugaba nada en ese partido. Y lo puso de la fuente y se lo cargó. Y de verdad, ojalá no pase nada. Pero si seguimos en este camino, con la Minga Mal y otros chavales, pues lo más probable es que pase lo mismo que pasó a Bernal, Gabi, Ansu, etc. Es lo más probable. Es que estamos cargando a chavales que no tienen ni la mayoría de edad, a jugadores que no tienen experiencia, que no son perros viejos en el campo, que no saben hacer entradas de un jugador, por ejemplo, de 28 años, que sabe cómo entrar, sabe cómo atacar, sabe cómo defender. Y eso se gana con los años, con la edad, con la experiencia. O paramos esto, o de verdad, va a ser demasiado tarde, y no nos va a servir para nada, arrepentirnos. Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con el temazo principal. Hans y Flick sorprende a todos con esta decisión que acaba de tomar. Es un auténtico crack. Vamos a por ello. Pues bien, Hans y Flick cambian los planes para Monteliby. El equipo dormirá el sábado en Girona porque el técnico alemán quiere tenerlo todo controlado. Hans y Flick lo quiere tener todo controlado. Y de ahí que haya decidido cambiar los planes para el partido que el domingo jugara el Barça contra el Girona en Monteliby a partir de las 4 y cuarto de la tarde, hora nacional. Pues bien, a pesar de que Girona y Barcelona están separadas solo por apenas 100 kilómetros, el entrenador alemán ha decidido que sus jugadores duerman ya en Girona la noche del sábado. No quiere ningún contratiempo y por ello ha variado todos los planes. El grupo se entrenará el sábado a las 5 de la tarde en la ciudad esportiva Joan Gamper. Posteriormente, hacia las 7 de la tarde, comparecerá Hans y Flick ante los medios de comunicación para dar la rueda de prensa y después los jugadores convocados y el cuerpo técnico se trasladarán en autocar hasta Girona. Hans y Flick es muy metódico y jugando el domingo a primera hora de la tarde prefiere que sus hombres descansen ya en Girona, desayunen todos juntos y coman cuando toque, es decir, en las horas que mancarán los nutricionistas del primer equipo. Las anteriores veces que el Barça se ha enfrentado al Girona, los jugadores siempre se habían desplazado directamente desde las instalaciones de la ciudad esportiva Joan Gamper hasta Monteliby en un trayecto en autocar de poco más de una hora en duración. Aquí donde se nota la verdadera diferencia entre Hans y Flick y Xavi Hernández. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!